En 1969, tuvo lugar el festival más importante de esta época, el legendario festival de Woodstock. Eh, Woodstock. Estás tirando el dinero con esas clases de inglés, eh. Perdón, perdón. El primer gran festival de Woodstock, del rap pasivo, en el que estuvieron todos los grandes. Además de Hendrix, los Hugo, Peter Frampton, estuvo la divina Janine Schoenberg. Sí, también murió mi joven. Y en la cima de su cadera, con apenas tres discos, fue una de las cantantes más importantes de la época. Me habría encantado poder entrevistarla. Ojalá la tuviera aquí para poder preguntarle cómo era capaz de cantar de esa manera. Me gustaría ser Dick Cabe, el presentador de Televisión Norteamericana, en los años 70, invitarla a mi programa y saber qué significaba ser Janine Schoenberg. ¡Jane Schoenberg! ¡Jane Schoenberg! ¡Jane Schoenberg! ¡Jane Schoenberg! ¡Jane Schoenberg! ¡Jane Schoenberg! A una de las grandes damas de la música. La revista Newsweek ha dicho de ella que es el renacimiento del blues. Un huracán que ha explotado en el mundo del rock, llamado Janine Schoenberg. ¡Jane Schoenberg! ¡Bien! 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 ¡Ya es la segunda vez que vienes a mi programa, Janice! ¿Qué has hecho para matar el tiempo? ¡Bien! ¡Bien! Treatos muy buenos. Estuvimos de gira por Europa. Y bueno, la verdad es que no fue como yo esperaba. ¿Qué quiere decir eso? ¡No sé! Son muy cerebrales, muy racionales. No sienten la música. Y la verdad es que yo no soy nada racional. ¿Y con qué órgano piensas entonces? Creo que no se puede decir en área ni infantil, la verdad. Hay otras mujeres que hacen lo mismo que tú. ¿Cantar? Sí, sí, cantar, claro que cantar. Pero no lo hacen como tú. Yo no creo que tú te limpes a cantar. Bueno, la verdad es que nunca supe por qué me resulta tan natural. Otros cantantes se quedan en la superficie. No sienten la esencia de la música. Yo, sin embargo, la siento aquí. No es algo que piensa, es algo que invento. Invento las canciones. ¿Las inventas? ¿No las has escrito? No, 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 no. Es otro concepto. Yo no me levanto una mañana y pienso voy a escribir una canción. A veces sí que apunto la letra para que no se me olvide. Pero eso es todo. Funciona solo. Sale solo de alguna parte. Y cuando la canto, la canción motiviza. ¿Comprende? Ya veo. No sé si lo entiendo muy bien. Ya, 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 ya. No lo entiendes como es todo. No, no, no es eso. Quizás es que soy demasiado europeo. ¿Qué opinas sobre el hecho de cantar una música tan desgarrada como es el blues y a la vez estar ganando tanto dinero con ello? ¿No crees que es una contradicción? No, 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 no. Lo cierto es que no. Cuando subo al escenario la cuestión del dinero desaparece. No suelo pensar. Simplemente en una experiencia física emocional. Te viene un concierto en Monterrey hace dos meses y acabas agotada con ese concierto. ¿No temes que algún día pueda pasar algo grave? No, no, no. Todo lo contrario. Lo que pasa es que cuando vas a un concierto te entiendes y tienes más ganas de cantar. Simplemente pasa eso. ¿Y qué pone, vamos? Sí, 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 algo así. Es que me lo ven, estoy en la onda. Sí, sí, sí. ¿Puedo verlo por puntapanos? A mi abuelo le iban bastante bien, ¿eh? Sin embargo, Yanis sí que me he puesto mi chaqueta más fácil. ¿De veras? No sé, no sé. ¿No es la que lleva a todo el mundo? No, todos los. Bueno, hay una pregunta que siempre me gusta hacer a las cantantes que vienen a mi programa. Yanis, ¿tienes algún tatuaje? Sí, sí, sí. Tengo varios. Tengo varios. Por ejemplo, este de la mano lo dibujo yo mismo. ¿Debo decir que es realmente bonito? Sí, sí, sí. Y tengo otro más, otra parte. ¿Quién quiere hacer la próxima pregunta? Yo de pequeño me hice un dibujo de Pato Lucas, pero no es porque soy un de como tatuaje, ¿no? Pero bueno, Yanis, eso que hablas de la pasión mientras canta, verás, cuando canto, libero mis instintos detenidos. No suelo pensar. Canto y dejo que lleno. Entonces la fiebre aparece y me encuentro genial, me encuentro muy bien. Cuando no estoy cantando, me es difícil recordarlo hasta que vuelva a vivir. Yo no te puedo hablar de mis canciones porque estoy dentro de ellas. No puedo saber lo que hago. No puedo explicarte algo cuando estoy metida hasta el cuello. Es una experiencia física, emocionante que el libro grande nos dibuja cuando estoy encima de las canciones. ¿Comprendes? Ya veo. ¿De qué trata la canción que nos vas a cantar, Yanis? Pues sobre... sobre los hombres. ¿Los hombres? Sí, 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 sobre los hombres. Se trata de un carro tirado por una mula y una zanahoria colgando delante. ¿Y quién eres tú en esta metáfora? ¿El carro? ¿La zanahoria? La mujer es la mula. Sí, mira, se trata de que los hombres siempre prometéis más de lo que estáis puestos a dar. Y sin embargo, las mujeres somos capaces de darlo todo. Hasta un pedacito de nuestro corazón, si no es necesario. Definitivamente es ganado. No puedo defender a mi género. Nos vas a cantar esa canción. Venga. Ladies, al viento del mar con ustedes. ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! No, 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 no. Y tú, te da miren, te llan, te llan, te llan, te llan, te llan. Y aaaah, de de nubes y no le aveles y en donde me puse, belégan. Hay y hoy, ya. Y en a la ni tarta, en más sal, y en aca, 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 y en aca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!